CINEMANÍACOS CINEMANÍACOS Ahora en Cine Maníacos nos metemos ya mismo en la primera de las salas para conocer los estrenos de esta semana. CINEMANÍACOS 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 Conquistar la incontestable bestia. Hagamos esto. Bueno, esto lo imaginé muy diferente. El príncipe encantador. Te encantará muy pronto. Ahora llega Happy Hour. La vida de Horacio, un profesor argentino de literatura latinoamericana que vive en Río de Janeiro, cambia radicalmente a partir de un suceso inesperado. Este accidente lo lleva a reconocer sus impulsos más primitivos y a confesarle a su esposa, Vera, que necesita acostarse con otras mujeres, pero que no ha dejado de amarla ni quiere separarse. Ella no acepta esta situación, pero está en una encrucijada. Para su carrera política es fundamental permanecer casada con Horacio. Todas las certezas de una vida convencional se ponen en juego cuando llega la hora de enfrentarse a la verdad. Pablo Echarrí, Leticia Sabatella y Luciano Cáceres protagonizan Happy Hour. ¿Será que me doy cuenta de que esta noche estoy sozinha en casa como una mujer maravillosa? ¿Verdad si solo se dio cuenta de eso ahora? Dale espacio a tu deseo. ¿Deseo? Claro, no soy casado. Mi amor, me llegué a la conclusión de que yo necesito perder la libertad de no continuar dormiendo más solo con usted. ¿Hola? Cuando a gente casa, las personas no suben de la face de la tierra. ¿Vas siempre tenido tensión en otras mujeres? Sí, es bueno hablar la verdad. En el corso de la vida, todo el año es carnaval. ¿De qué? ¿Dónde el corazón? Con careta de angelito disfrazado. ¿Y vamos a separar de un maníaco? Imposido. Y va a la caravana dediquándose a fingir Porque sabe que sin grupo No es posible ya vivir Cinemaníacos HD en Instagram y en YouTube. Nosotros tenemos mucho material, por eso ya mismo seguimos con más. Yo soy muy honrado de ser llamado Keyhole Citizen de la Year. Yo soy solo un hombre que mantiene una cifra de la civilización abierta. Cuando caminas la misma calle día a día, Es fácil pensar en la calle no tomando. Yo estaba suerte. Yo elegí una buena calle early y quedé en ella. ¿Qué puedo hacer para ti? Es sobre tu hijo. Y esto es Venganza. Liam Neeson interpreta a Nils Coxman, un hombre quien vive sin sobresaltos entre montañas y nieve, pero un día toda su paz se desmorona. Recibe la terrible noticia de que su hijo ha muerto debido a una sobredosis. De esta forma, acaba envuelto en una guerra de narcotraficantes mientras busca venganza por lo sucedido. Hans Peter Mullen dirige la remake de su propia película del 2014. De esta forma, los nombres de los nombres son Speedo Viking Eskimo. Es una cosa que se llama gangsta. ¿Has un nombres de nombres? WINGMAN. WINGMAN. ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? Un hombre puede desaparecer. Dos? ¿Quién va a matar? Tres쟁as de vying en drug dealers han desaparecido. ¿Qué le hiciste que se me personalise? Creo que ese es un crime novel. ¿Qué haces? ¿Tú haces? ¿Qué haces? ¿Tú haces? Esto no sucedió en Keo. Está sucedido. Y en la última de las salas vemos Mis Huellas a Casa. Lucas encuentra una perrita en la calle a quien adopta y llama Bella. Un día persiguiendo una ardilla, Bella se escapa de la casa y se pierde. La película sigue la travesía que hará el animal para regresar a su casa, atravesando peligros y conociendo nuevos amigos. ¡Suscríbete! 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 una de sus paneles y me pidió que me preguntara y decirte. Fue un poco a poco, pero me shooken su mano. Creo que el micrófono caughte, pero me whispered en su ear. Le dije, si quieren que me quiera ir a la mano y quiera ir a la mano, pero mientras me quedara aquí, quiero decirte, que te salvó mi vida. Porque la vida que tengo hoy, hay una línea directa a ese primer comic book. Bueno, Stan's bestia fue siempre Stan. As a creative figure is one thing. Stan, as a personality, was able to somehow tap into his own larger-than-life, self-effacing and self-aggrandizing at the same time personality. As I would describe it, that P.T. Barnum aspect of him, it's just something he infused the group with, and it's something that the people who followed him have been able to kind of keep that energy going. I think Stan Lee is going to be an icon. What he represents, what he was able to accomplish. He built American mythology. His stories are really what stay with us. Those characters that he created and what he infused Marvel the brand with have always shown through. Even if they have super power, they have to be believable. What they do has to be what any normal person would do in those situations. And the idea that he championed all kinds of different voices, all kinds of points of view, and the concept of diversity and equality and conversations about, you know, social politics, all these things he had been doing for years. And now it's at the forefront of everything that we talk about. I just think he was just connected in that way, and he was connected to who his true audience was and who he was really writing for. He complemented that with always being hopeful, with his own first-person personality of being Stan. My earliest memories of Stan were reading those soapboxes. You felt like he was talking directly to you and no one else. What I didn't realize was that there was a kid behind me at the candy store reading the same thing, feeling the exact same way. His ideology was very clear. It was very black and white. How to be good, how to treat people equally. And that's a really powerful impact, to lean into the light as much as you can, even if there's darkness all around you. In writing the soapboxes, I used to just talk to the readers, anything that came to my mind, just to make the books not seem like something cold and aloof and something you buy and you throw away. I wanted them to feel buying a Marvel book was like visiting an old friend. Without that, we wouldn't be experiencing the success we had today. People like that, creative geniuses like that, you can't help but walk away learning lessons. They have a way of delivering messages that, you know, just resonate with those of us who have followed his work and followed the characters he's created. He made it feel intimate and that anybody could belong to it. We're really lucky to have him really define us because it's really given us something to move forward with. There will never be a world without Stan Lee. He's the heart of the Marvel Universe. He's the heart of the Marvel Universe. No, 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 no ¿No te parece que está raro desde lo de tu mamá? Se le acaba de morir la mujer, ¿no? ¿Cómo crees que esté? ¿Cómo describirías un matrimonio? ¿En qué sentido? ¿Cómo se llevaban con Adriana? Bien. Bien. Normal, como cualquier pareja con 35 años de matrimonio. Se acabó, Elías. El día que tu mamá se murió, yo los escuché discutir en la cocina muy fuerte. De verdad, Carla, acá hay algo que no cierra. ¿Qué pasa? ¿Perdiste algo? En los de tus viejos, encontré en el living el dije del collar que vos le regalaste. Lo de tu mamá fue en la cocina. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Pero le preguntaste a él? ¿Qué le debes preguntar? Si mató a tu mamá. ¿Ella le tenía miedo a mi papá? El día. ¿Papá? Son unos inoperantes. Serás vos, serán tus hijas, pero alguien me va a pagar. ¡Tá! Roque, Roque. ¿Qué pasó esa noche, papá? ¿Qué pasó la noche que mamá murió? ¿Qué pasó la noche, papá? No. ¿Qué pasó la noche, papá? ¿Qué pasó la noche, papá? ¿Qué pasó la noche, papá? No. ¿Te hace que el te rollo de la piel? Oh, oh. No, ¿qué try? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Vale? Si quieres ser como me, ¿Puedes ser como una situación? ¿Vale? 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 ¿Es la marca? ¿Vale? 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 ¡Como he's through! ¡Oh! ¡Yup! ¡Bland person working here! Si esta persona se puede mover, ¿puedo mind, sir? ¡Sus! Men, siempre, 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 siempre. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Release the peasants! ¡She must mean peasants, ya! ¡Don't worry, darling! ¡He's a terrible short! ¡Oh! ¡That was unexpected! Trita... ...I'm very sorry about your loss. ¡It's your fault! I can't even imagine how you must feel. Your children... ... are safe now. But have they heard her crying? Have they felt the sting of her tears? They will. And she will come for them. And she will come for them. La Llorona. Do you know? No. La iglesia trabaja con personas que especializan en situaciones como este. ¿Quién es la llorona? ¿Está bien? ¿Está bien aquí? ¿Qué hacemos? Estamos enfrentando un malo. No tiene el malo. Rincen. No tiene el malo. No tiene el malo. Uh, excuse me, do we like our hit now, please? Well, that's creepy as hell. Is it getting hotter? How do we get out of here? And they all look... The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you... ...was the easiest thing I have ever done. P.S. Kissing kids? That's like clinging a cowbell at the end of Shostakovich's 7. That's good. It's perfect. What do we do about the bones? We do this. Dispatch. I have an 11.55. The hospital need immediate assistance. Why are you doing this to me? ¿Sabes que mi pierna no es un juguete para masticar, verdad? ¿Esto es lo que quieres? Atrápala. ¿Y cómo se supone que voy a bajar? ¡Ey, amigo, espera! Sin comentario. Como toda película tiene su final, algunos felices y otros no tanto. Para el nuestro es un final feliz. ¿Por qué? Porque nos vamos a reencontrar la semana próxima en este canal. A la misma hora de siempre y con mucha más información del cine. Gracias a todos por estar ahí con esta cartelera. Nos vamos. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.